Muy buenas a todos, aquí es Robonoki y estamos otro vídeo para el canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros a cómo conseguir pieles en perfecto estado en Retar Redemption 2. En Retar Redemption 2 distinguimos tres tipos de animales, los pequeños, los medianos y los grandes. Para cazar un animal pequeño yo recomiendo utilizar el fusil Barmin, ya que este fusil nos permite tener un margen de error más grande para conseguir las tres estrellas. Por ejemplo, si buscamos cualquier animal pequeñito que tenga tres estrellas, como la liebre, pegamos el disparo y fijaros que si nos salen tres corazones de esos, quiere decir que la piel no ha estado para nada afectada. Si ahora miramos bien la liebre, veremos que sigue conservando las tres estrellas. Lo que tenemos que hacer es despellejarla. Podemos ver que el fusil Barmin es aquel mejor para conseguir pieles de animales, o sea, pieles perfectas de animales pequeños. Vale, ahora vamos a por los animales medianos. Podemos ver aquí un berrendo macho americano de tres estrellas. Entonces, lo seguimos y la mejor arma para usarlo contra él, en este caso para mí, es el fusil Springfield. Así que vamos a mantenerlo fuera de... O sea, quiero decir desenfundado. Y intentamos no perder de vista al berrendo este. Que vaya que también me está dando guerra, ¿eh? Vale, vamos aquí detrás. Y justamente esperamos a pegar un buen disparo. Y vemos que nos vuelve a salir otra vez los tres corazones. Nos bajamos del caballo. Y nos queda otra vez despellejarlo. Y vamos a montarlo en nuestro caballo. Vamos a dejarlo aquí bien preparado. Y vamos a buscar la piel de animal grande. Vamos allá. Para conseguir pieles en perfecto estado de animales grandes, yo recomiendo el uso del Fushing Rolling Block. Entonces, fijaos que aquí hay un bisonte. Evidentemente, claro, es un animal grande. Y vemos que tiene las tres estrellas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el modo Detail y pegar un tiro en la cabeza. Justamente, nos vuelven a salir los tres corazones a la derecha. Y lo único que tenemos que hacer es volver y despejarlo. Podemos ver que sigue manteniendo las tres estrellas. Lo despejamos para obtener su piel. Un cuerno. Y nos llevamos la piel con nosotros. Fijaos que pone piel de bisonte en perfecto estado. La cargamos al caballo. Y finalmente, vamos a vender las pieles que quedan a Valentine. Así que, vamos a hacer un largo viaje. Y nos vemos al lado del carnicero. Vamos allá. Estamos yendo ya en dirección hacia Valentine. Así que, únicamente, nos queda seguir el camino. Y con ello os quería decir que las armas que he cogido yo las he hecho por experiencia propia. Es decir, las he estado probando a la hora de cazar todo tipo de animales y estas son las que, para mi opinión, parecen mejores. En vuestro caso, que sepáis si alguna arma todavía es mejor de las que he mostrado, me vendría bien que me lo dejarais en los comentarios. Así, pues, todos aprendemos más y sería un gran aporte. Yo en este caso, he elegido animales pequeños, Pussel Barmin, animales medianos, Pussel Springfield, y animales grandes, Pussel Bromit. Vale, ya estamos muy cerca del carnicero. Ha estado justamente aquí enfrente y lo que tenemos que hacer es venderle las pieles. Así que nos bajamos del caballo y vamos a hablar con este hombre. Vamos a darle a vender. Y podemos ver aquí que tenemos piel de conejo en perfecto estado, piel de bisonte en perfecto estado y finalmente, piel de berrendo en perfecto estado. Así conseguimos las tres estrellas en cada tipo de piel con cada tipo de armas que os he presentado. Así que vamos a venderlas. Por esto nos dan 1,15. Por esta nos dan 5 y por esta nos dan 2 dólares. Finalmente, ya las hemos vendido y ya hemos cumplido con nuestra meta de cazador. Pero bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!